Este es el nuevo disco que se llama Te Vi Llegar Y ahora el jueves que viene vamos a tocar acá en Capital, en un bar que se llama Mamita que queda en las zonas de colegiales y vamos a presentar algunos temas del disco este. Buenísimo. El bar está muy bueno. Tirás todo el chivo completo porque la gente, hombre, le quiere ir. Y vamos a ver si tiramos algunos temas del disco que estamos, por largar a la hora que estamos haciendo el arte de tapa y todo lo que es la grafica y todo eso. Que lindo. Si Dios quiere ya para el mes que viene ya lo tenemos. Y estamos buscando un lugar para presentarlo, este ya en septiembre, si se puede, septiembre o principio de octubre. Ah, pero está metiendo con todo. Si, si, si. Ya los temas ya están grabados, son 10 temas que trae el disco. Y estamos buscando un lugar para ver si lo podemos presentar acá en la zona. Así que estamos laburando con ese tema. Si. 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 Si.